Este jueves 6 de agosto, los candidatos por el gran polo patriótico por el Estado Bolívar formalizaron su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral para participar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Entre los candidatos del Estado Bolívar se encuentran Héctor Rodríguez por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el esgrimista y ganador de medalla de oro en los Juegos Panamericanos Torontos 2015 Rubén Limardo, Pamela Hernández por el Partido Redes y Raisa Lanz del Movimiento Revolucionario Tupamaro. Los aspirantes escogidos mediante elecciones primarias son Tito Viedo por el Circuito 1, Ángel Marcano y Lirisol Velázquez por el Circuito 2 y Ornella Verláez por el Circuito 3. Reporto para ustedes, Rosangélica Corredor, Noticias Colombella.